La dupla puntarenense de los Daniel Quiroz y Colindres responde con goles a la confianza brindada por el técnico Ronald Chávez. Los delanteros Daniel Quiroz y Daniel Colindres se mantienen entre los goleadores del certamen. Entre ambos llevan a siete anotaciones del cuadro chuchiquero, pero aseguran es trabajo en conjunto. Sus goles le han valido al cuadro naranja para estar en la segunda posición. Siempre trata de apuntar alto y agarrar regularidad. Por ahí no es este momento que ustedes ven ahorita, sino anteriormente han habido momentos muy buenos. Gracias a Dios, gracias a los compañeros y gracias al cuerpo técnico. El gol anda con nosotros, con los dos. Hay que seguir trabajando para seguir manteniendonos ahí en la tabla del goleo. Colindres empieza a retomar el nivel de juego tras la poca participación en Zapriza, mientras que Quiroz continúa mostrando sus buenas condiciones desde el torneo anterior. Incluso aspira a jugar fuera del país, manejar algunas opciones en Bolivia, Estados Unidos y Guatemala. Yo trabajo para eso. Si se llega la oportunidad, que sea lo que Dios quiera. La dupla tendrá la oportunidad de seguir sumando el próximo domingo, cuando visiten al equipo cartaginés en la fecha 5 del torneo de invierno 2013. Gracias.